¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá estamos en Aguas Arribas, yo soy Rubén Martín. Vamos a atar una mosquita con una supervisión de lujo. Estamos acá con el creador de la mosquita, Benito Pérez. Una de sus moscas emblemáticas, junto con la Pérez de Troyes, la mazarta. Vamos a arrancar. Acá Benito ataba la mazarta original con un hilo multifilamento, un hilo de stretch. Vamos a respetar en parte la receta. Después van a ver por qué hacemos un pequeño cambio. Con este hilo, lo que hay que tener en cuenta siempre es que el hilo no se torsiona, hay que mantenerlo plano. Porque justamente Benito elige este hilo en la mosca porque es fundamental que la mosca tenga una sección plana. Y con un hilo redondo, la sección plana se pierde. Entonces, él eligió en ese momento este hilo que es el que hasta el día de hoy se utiliza justamente. Y además porque era muy abundante y barato. Además, esta mosca tenía todos los materiales baratos. Exactamente. Porque en la época en que nace esta mosca, no había material barato. Era muy difícil conseguir algo. Exactamente. Bueno, uno de esos materiales es la gallina. Una pluma de gallina blanda. Una plumita de gallina, de lomo. La colita tiene que tener movimiento. Exactamente. Fibra blandita, no muchas. No, no muchas. De pocas, de muchas. Hay que sacar algunas pocas fibras. Se saca el largo de las colas. La pata de lanzuelo. La pata de lanzuelo. Respetando el largo de un efemeróptero tradicional. Enrollamos el hilo y lo llevamos hasta donde empieza la curva de lanzuelo. Exacto. Con un pedacito de cable lo corto generando un bisel, un corte en ángulo. Y de esta forma queda el alambre de cobre puesto de manera tal que queda al costado de la pata de lanzuelo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a poner sobre el otro costado. El ribete. El ribete Benito lo hacía con un hilo. ¿Qué es el original? Fíjense lo que es esto. Esto es una caja. Esto es algo histórico. Acrílico. Sí, el rayón es un... ¿Ven? Como abro con cuidado, ¿sí? El hilo y saco... Del hilo saco una hebra. Ahora voy a atar este hilo sobre la parte de arriba. Y lo voy a llevar hasta atrás. Bien. Acá vamos a elegir dos hebras de pavo real más o menos iguales. Que estén parejitas, que sean más o menos iguales. Voy a atar una. Ahora les voy a explicar algo. Un pequeño detalle que Benito me pidió que tengamos mucho cuidado, pero lo voy a explicar de otra manera. Pongo cada hebra de pavo real al costado de cada alambre que puse. Para que quede al costado del abdomen. Ahora que tenemos esto, hacemos el ribete. Bien. Ahora voy a agarrar la hebra y la voy a tirar hacia adelante. Y la voy a apretar con el hilo. Entonces, acá yo empalmo con el hilo 8C. Acá vamos a ir a otro material que Benito le echó mano porque era un material fácil de conseguir. Que son las plumas de cuerpo de pavo. Cuerpo de pavo en la rabadilla. El pavo está en esa plumita y se llaman flat para cuando se compran... Turquay flats. El turquay flats. Corto una sección de la pluma y la voy a doblar ancha. Ancha, ¿por qué? Pues la idea es doblarla para lograr una sección esponjosa. Esto, fíjense, lo voy a atar acá arriba. Entonces, lo que hacemos con esta sección es la doblo de esta forma, ¿lo ven? Casi sobre el lugar en donde late. Ahora vamos a poner otro wing case. Acá vamos a hacer lo mismo. Es una pluma de pavo moteada, oscura. Me gusta esa porque después queda un punteadito. Exactamente. Ahora vamos a poner la otra sección. Y ahora viene el último detalle. Y es acá, con una pluma, puede ser una pluma de gallina blanda o un jacle como este, que es un jacle de lomo. Y alguna gallinita enana puede tener, que no sé, esta es muy grande, es gruesa. Esas gruesas, así una pluma de cuello. Pero en general, esas de lomo en la parte más trasera. Claro, estos lomos genéticos, en la parte, las plumas de base, tienen fibras con unión y tienen fibras que tienen una movilidad, la que es la que estamos usando. Y acá, podemos hacer dos cosas. Si queremos un jacle un poco más tupido, se usa la pluma como está. Y si queremos, podés pelar la mitad. Pelamos la mitad. Y con esto logramos un jacle. Es otra innovación. Un poco más. Que surge de la pluma que tenemos. Exactamente. Tiro la plumita para los costados y llevo el wing case hacia adelante. Ahora, es el anzuelo, lo único que tironea para abajo. Y acá se sume el anzuelo y los dos a la mitad. Eso es exactamente... Parece poco, pero... Eso es exactamente igual a lo que sucede cuando los atadores subestiman. A él le gustan las cabecitas un poquito de fresco. Dejáles las antenitas. Bueno. Que no interfieran con el anzuelo. No, no. Ahí está. Bien. Ya terminamos la mazarta. ¿Aprove? Aprobada. Bueno. Vámonos, va aprobada. Perfecto. Ahora falta que Pablo Pérez. Gracias. Gracias a vos, Benito. Un lujo. Bueno, gente. Nos vemos la próxima. Seguimos en Aguas Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!